Yo creo que hay muy pocos presidentes de México que en nuestra historia, que sigamos discutiendo como si estuvieran vivos. Uno es Benito Juárez, creo que el otro es Lázaro Cárdenas. Y un poco Madero, un poquito. Un poquito Madero y otro es Antonio López de Santana y Porfirio Díaz, creo que son los cinco. Sí, son los cinco que más uno... De los 65, 66 presidentes que hemos tenido, porque hay un presidente que duró 45 minutos, que fue el Escurain, y uno que duró treinta y tantos años, que fue el señor Díaz, ¿no? Don Porfirio. Ayer se conmemoraron 147 años de que falleciera Benito Juárez. Hubo una pequeña ceremonia en el Palacio Nacional, en la estatua que está ahí, que es una bonita estatua, ¿no? De bronce. Es muy bonita. Yo fui la semana pasada y me di las vueltas por los... ¿Fuiste a ver a Andrés Manuel o qué? A ver, plática, ¿no? No, no, no. Fui a conocer... Le llevan los saludos de Tere, ¿vale? Claro, sobre todo. Sobre todo los de Tere. Siempre. Fui a conocer el recinto legislativo, que es súper interesante. Ah, el antiguo. El antiguo es muy interesante. Sí, que es un hemiciclo. Es un hemiciclo. Muy bonito. Muy, muy bonito. Chiquito, pero muy bonito. Ahí estuvo el congreso hasta que se jugaron a Don Celes. A Don Celes. Si no me equivoco, antes que vieron el teatro... En el teatro Iturbillita. En el teatro Iturbillita. No sé, pero... Por ahí, pero el caso es que es muy bonito ese recinto y poca gente lo conoce. Y me pasé a ver las estancias de Juárez. Que las sacaron ayer. Que las sacaron ayer. O sea, las vi recién. La museografía está bien. Sí, está bien. Está a gusto. O sea, sí te refleja exactamente la vida privada de la época. Y sobre todo, pues, la vida privada de esta gente que obviamente... Sí, crees que estás en un departamento en Francia, en París o en Londres. Sí, por supuesto. Era ese gusto. Era como la Roche-Bobois, pero del siglo XIX. Y está a gusto. Antes, o sea, el presidente y esposa primero fueron al departamento de Juárez. Sí, a las estancias. Después bajaron a esta estatua que se hizo con los cañones, fundieron los cañones que le quitaron a los franceses. Es muy divertida la historia, ¿no? Sí, la historia es linda. Es linda. O sea, es un espacio muy especial de Palacio Nacional porque refleja la vida privada. Sí. Que es justamente lo que Palacio Nacional no refleja. Exacto. Vida privada. Y esto sí es como muy recoleto, muy de casa. Después, en la ceremonia, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, leyó un discurso de Urueta. Creo que Genaro Urueta, ¿no? Jesús Urueta. Jesús Urueta, que fue tal vez el mejor orador que ha dado México en su historia, según los que saben. Dicen. No. O sea, porque la verdad es que es un discursazo. Yo lo oí. O sea, es un discurso de 1901 que sí tiene sus cursiladas. Es que sí. Porque es de 1901. O sea, no puedes pedir menos. Pero es un discurso lleno de contenido y de los valores que al escuchar este discurso decía, es el discurso que trae ahorita el presidente en gran medida. Sí es el discurso, pero realmente está desfasado. Sí, pero bueno, han pasado 107 años, 188. Pero hay ciertos valores que son inamovibles, ¿no? El amor a la patria, etcétera, etcétera. Y este discurso fue en 1901 y no hay que olvidar que el Urueta después se sumó a la causa de Madero. Sí, era Madero. Y sale del país cuando llega Huerta, después cuando toman a Huerta regresa y se va a unos aires donde es embajador de México y muere en 1920. A ver, pero después hubo otro evento en el Panteón de San Fernando, que para mí debería sido el evento, debería haber sido presidido por el presidente en el Panteón de San Fernando. Yo creo que hubiera sido interesante que hubiera empezado en Palacio Nacional y hubiera terminado en San Fernando. Donde están los restos y la tumba en este archidescuidado panteón. Todo el conjunto de la iglesia de San Fernando y el Panteón están descuidadísimos. Yo creo que es una de las iglesias más bonitas de toda la Ciudad de México. Y el Panteón es un panteón que lleva como 50 años en la austeridad republicana. Sí. Chiquitito. Es muy chiquito. Es chico, pero oye, ahí está Juárez. Sí, claro. Están otros héroes del movimiento liberal. Casi todos los liberales están ahí. Y como que a los gobernantes de este país, muy liberales y muy juaristas, no les tienen que ver. Oye, que esto debería ser como un templo civil. Sí, tendría que ser un perlaché, es una cosa así. Está dentro de la delegación Cuauhtémoc. Está dentro de la delegación Cuauhtémoc. Les vale mejor. Porque es un panteón, entonces está bajo la circunscripción local. Pero bueno, ahí hay muchos conflictos. ¿Y cómo estuvo el evento? ¿Fuiste? No. No, no, no. ¿Por qué no fuiste, Manu? ¿Por qué no fui? Pues porque no se me ocurrió. Pero ya cuando lo vi dije, ah, pues pude haber ido. Bueno, fue un evento local en donde estuvo el secretario de Cultura. O sea, no fue la jefa de gobierno. No, no fue la jefa de gobierno. Son muy liberales estos y muy esto. Bueno, oye, está preocupada por los microsismos. No, perdóname. Yo creo que Juárez no es para mandar a un secretario de tu gabinete. Es como si el presidente del Palacio Nacional hubiera mandado a la secretaria de Cultura. Sí. ¿No? Juárez es demasiado ceñero para mandar a un segundón. Sí, fue como deslucido. O sea, yo creo que si realmente es tan importante Juárez... Yo no soy juarista bajo ningún aspecto. Considero que cosas interesantes de Juárez. Creo que se le ha hecho demasiado caldo a las albóndigas. Un día tendríamos esa discusión. Sí. No ahorita. No, ahorita no discutiremos. Pero lo que sí creo es que debió haber sido un evento doble en donde depositaran una corona floral en la tumba, aunque el señor murió claramente en esa camita que está ahí a la vista de todo el que vaya. Pero lo que queda del señor está en San Fernando. Efectivamente. Entonces, sí. No, pues ya no ha de quedar mucho. Yo no sé si lo embalsamaron. El hospital está embalsamado capaz de que lo abren y te deshidraten. Es muy probable porque eran acostumbrados en la época. Sí, los embalsamaban por un vano. Porque no había recreación. No, no, no. Pero aparte estaba el tema de que se hacían funerales de estado. Y duraban muchos días. Y duraban muchos días. No quieres que acabaran como Pío XII, ¿te acuerdas? El Papa Pío XII. No me acuerdo porque no estaba. Bueno, yo lo he leído. Yo tampoco me acuerdo, pero yo he leído. Yo no estaba. En un momento se le estaba cayendo la nariz porque se le dio un calor en Roma. Y no lo embalsamaron. Y la muerte de Juárez fue por angina de pecho. Y sí hay un relato de cómo murió y qué fue lo último que pasó con Juárez hasta que dejó de respirar y después del embalsamamiento. O sea, yo sí creo que está embalsamado. Y bueno, está junto a Margarita Massa, que también le hicieron un... Que fue poquito, como un año y medio, dos antes de la muerte de Juárez. Ella murió antes, sí. Ella murió antes, pero también le hicieron un homenaje y un sepelio de Estado impresionante. Fue súper concurrido. Entonces, sí hay como que recordar a Juárez un poco más... Si son juaristas, tan juaristas, yo creo que habría que haberle dado, no sé, un peso más importante de que... Yo también lo creo. De que, bueno, no sé, que hubiera llegado el embajador de Colombia, porque Benemérito viene de lo que los colombianos, el Congreso de Colombia, lo declaró Benemérito. No fue Benemérito porque lo declararon... No, y de las Américas. Y de las Américas, claro. Y no nada más de México. Si hubiera sido un acto más lucido que hubiera invitado a los embajadores... O sea, a mí sí me gustó que... Yo realmente debo de confesar que nunca había visto en Palacio Nacional las estancias. Y a mí sí me gustó verlo en la tele. No, sí, estuvo bien. O sea, se me hizo padre verlo y... Pero pudieron haber hecho además. Pues sí, digo, con su balconcito y todo para proteger de que no se meta la gente. Pero sí te dabas una idea muy clara de cómo vivían, ¿no? Mira, hay varios presidentes enterrados en San Fernando, además de Juárez. Está Anastasio Bustamante. Está Lombardini, que creo que fue presidente por un ratito, ¿no? Muy poquito, muy poquito antes que Juárez. José Joaquín de Herrera, que también fue presidente. Sí, antes que Juárez. Vicente Guerrero estuvo ahí enterrado, pero ya se lo llevaron hace años al Ángel de la Independencia. También estuvo Manuel de la Peña y Peña, que también creo que fue presidente. De los pocos civiles en esa época, que está en la Rotonda de los Sembreros Ilustres. Está Comfort, que es el hombre que da el golpe de Estado para que Juárez asoma a la presidenta. O sea, está lleno de gente ilustre. Y aparte es muy bonito. Bueno, a mí los Panteros me gustan mucho. Les tengo especial fascinación. Muy bien, Moni. Vas por muy buen camino. Quienes que nos veamos en el diván. Soy un poco como Ortiz y Adams, pero hay dos Panteros que me parecen muy bonitos en la Ciudad de México. Uno es el de San Fernando y el otro es el que está aquí cerquita, el francés de la Piedad, que tiene monumentos excepcionales. Bueno, la entrada del francés de la Piedad entra si hay un monumento a los franceses franco-mexicanos que murieron en la Primera Guerra Mundial. Que lo ves mucho en los panteones franceses. Exacto. Pero lo ves en el panteón francés de la Piedad. Sí, es hilo. Bueno, es un panteón francés. Sí. Y el otro también es francés. ¿Y qué te gusta de los panteones, digo, si no es sin discreción? Me gusta, bueno, que están muy tranquilitos. A mí me gusta que no estás tú. Ay, todavía. Entonces ya cosa de ahora. Pero te das cuenta, lo estoy diciendo en tono festivo, no estás tú todavía. Lo que pasa es que es un arte como que no se le hace mucho caso, pero es muy interesante. Yo tengo un pequeño libro que habla sobre arte funerario. El arte funerario se me hace muy interesante. Y te platican, no de México, pero de Europa, y te platican, las tumbas en Europa están muy elaboradas. Qué ánimo. Y hay hasta arquitectos que contratan. Y hay unas joyas de esculturas en algunos panteones. Que es muy elaboradas, es un panteón muy europeo. Lo que queda. Lo que queda, porque era mucho más grande. No, porque además lo que renovaron lo hicieron con cemento. Sí. No, 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 no. Es que la restauración es como mal hecha. A mí me gusta más como en Washington el pastito y las cruces y ya. Ese es muy bonito. Ese es muy bonito. Ese es de izquierda, yo no entiendo. Ese es muy bonito. Ese es muy bonito, la verdad. Es bien democrático, todos iguales. Sí. Ese es muy bonito. Ese es muy bonito. Ese es muy bonito. Ese es muy bonito. Ese es muy bonito.